¡Qué raro! ¿Quién habrá mandado esto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Tú no estabas castigada en tu cuarto? ¡Tú también! ¡Yo no me emborraché! ¡Tú tenías que cuidarme! ¡Corrección! Te tenía que cuidar en la casa de Belónica, no en la discoteca. Bueno, ya, no discuta. Los dos estamos castigados. ¿Y eso? No sé quién lo habrá mandado para ti. ¿Para mí? Para Joel. Te regalo mi corazón. ¿Quién es esa ciega que te manda esto? Para que veas que tengo minchada, para que tengo minchada. Vamos a ver. ¡Su corazoncito! Esa chica debe estar bien loca. ¡Ay, ay, ay! ¡No es loca, mamita! ¡No es loca! ¡Está loca por mí! ¿Ya? ¿Qué tienes? ¿No se pueden fijar en uno? Mi corazón es delicado. No, aparte, ciega debe ser sorda. O de repente es tan, pero tan fea que como no tiene a nadie, se conforma contigo. No es ciega ni sorda, ¿ya? Mucho menos es fea. Esto me lo manda una chica bien bonita. ¿Quién? ¿Sabe quién? ¿Sabes quién? ¿Quién? Mejor no te lo digo. Pauro ni existe. Te lo debes haber mandado tú solito. ¿Cuándo te ha salido, ah? Clarísimo, seguro, ¿no? Piensa lo que quieras, oye. ¿Quién es? Ahora sí no hay duda. Fernanda me ama. Fernanda me ama. Me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás, que el miedo que sentimos una y tanto, que difícil es amar. Me basta saber que estás conmigo, que donde vayas siempre tú estarás, que el miedo que sentimos una y tanto, que difícil es amar. Eso no es mío. Tranquilízate, tranquila Fernanda. Debe tratarse de un corazón de peluche parecido al tuyo. Nada más. No es tuyo. No es tuyo. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Y dices sí. Joel, Joel, Joel. Una preguntita. ¿Ese corazón es mío? ¿Y de quién más, Fernandita? ¿De quién más? Tienes cinco minutos para devolverme lo que es mío. ¡No! Ay, esta chatita es viva. Me está poniendo a prueba. Si le digo que venga y le entrego el corazón, va a pensar que no la quiero. Ay, Dios mío, las mujeres son así. Debo mantenerme firme. ¡Tu corazón es mío! ¡Solo mío! ¡Mío de mí! ¡Entiendes mío! ¡No! ¡Yo lo mato! ¡Mátame a besos! En mi corazón llegó, beso que se llama amor. ¡Ay! ¡No me lo porto! ¿Qué quieres? Déjame pasar. ¿Para qué? ¡Quiero hablar con el ladrón de tu hermano! ¿Qué cosa? ¿Tiene algo que es mío? ¡Y quiero que me lo devuelva! ¡Puede de acá! ¡Oye! 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 ¡No me lo devuelva! ¡Águemelo, muerto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joel! ¡Joel! ¡Joel González! ¡Joel González! ¡Joel González! ¡No me lo caras tienes hombre! ¡Joel! ¡Fernando! Tranquila, Fernandita. Tranquila, tú no me desiste, hija. ¡Fernandita! Hola, Fernanda. ¿Quieres un poco de moviliente? ¡Pasa! Lo único que quiero es que me devuelvas mi corazón. ¡Ey! ¿Devolverte tu corazón? ¿Pero cómo pudiste entrar a mi cuarto y llevarte lo que me pertenece? ¡Ese corazón es mío y tú me lo has robado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Me lo he robado! ¡Me lo he robado! ¿Y qué? ¿Ah? A partir de ahora tu corazón me pertenece. Para siempre. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo que lo estás haciendo con tus cochinas manos! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tienes? ¿Ah? Ya entiendo todo. Ya entiendo. Ya entiendo. Sí. Tú querías verme, ¿verdad? Querías verme. Y como tus padres no te dan permiso, inventaste todo esto del corazón. ¡Ay! ¡Yo no inventé nada! Tú entraste en no sé cómo mi cuarto y te robaste mi corazón de peluche. Mira. Mira, Joel. Si no me lo devuelves, voy yo. ¿Qué? 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Quiere que te diga algo? ¿Voy a hacer? Me encanta cuando te pones así. Me encanta. Pequeñita. Ya sé lo que sientes por mí. Sí, ya lo sé. A pesar que grites para que tus padres piensen que me odias, no. Sé que me amas. Y para seguir con tu jueguito, mira. ¡Sí! ¡Me lo he robado mi corazón! ¡Me lo he robado! ¿Y qué? ¡Ahora me pertenece! ¡No! ¡Para siempre! ¡Qué amo! ¡No! ¡No, no! ¡Me voy a darlo a mi cámara! ¡El niño mío! ¡Zapen! ¡Me lo he robado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¡Ay! ¡Nada! ¡Esta me las paga! ¡Juro que me las paga! ¿Cómo lo hizo para entrar a mi cuarto sin que nadie se diera cuenta? Pero yo no soy culpable, solo quiero ser amable Solo esta noche dedicarte a esta canción